Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas a la clase número 1 de Introducción a la Informática y bienvenidos en general a Versalles Primer Semestre. Bien, comenzamos. Todos los apuntes me los van a escribir en Word. Ahorita escuchan el video y poco a poco le van poniendo pausa por segunda vez y lo van a hacer en Word. Recuerden, como en el video anterior, tienen que poner su portada con los datos y a partir de la hoja número 2 ya ponen clase número 1, materia informática como la portada anterior y empezamos con estos conceptos. Y esto me lo van a enviar al final del día. Bien, la informática se compone de dos palabras que es Infor y que es Mática. Infor que es Información y Mática que es Automática. Nosotros manejamos el área de Informática, no se le utiliza computación como tal, ya que la informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información. Dicho en otras palabras, esto va a procesar en forma automática toda nuestra información con un dispositivo, ya sea computadora, tablet, celular, etc. Bien, tenemos que tener una entrada que es la captación de información digital, que es lo que nosotros introducimos haciendo la computadora por medio del teclado o copiando archivos. El proceso es el tratamiento de la información, ya sea que vamos a obtener fórmulas, una gráfica o algún resultado. Y la salida es la transmisión de los resultados, esos resultados que se procesaron, ya sea que puedan salir en la pantalla o bien se puedan imprimir. La computadora sabemos que es una máquina electrónica y en este tiempo también la usamos nosotros como una herramienta de trabajo que nos permite procesar o calcular información en forma automática a una mayor velocidad. También conocido como ordenador, que eso viene en los conceptos desde las primeras partes, las primeras épocas de cuando se utilizaron las primeras computadoras. Entre estos se van otros componentes relacionados a lo que se le llama hardware, que ya veremos más adelante, que son como el teclado nuevo que nos permite la ejecución para las instrucciones y visualización de otros programas. Ok, en la definición de computadora, aparte de escribir esto, abajo, como segunda opción van a poner lo que yo les acabo de dictar. Una computadora, recuerden que estamos viendo informática, la computadora como tal, como escritorio para trabajo, ok. Entonces, estas mismas tienen cuatro partes, que son nuestras pantallas, nuestros teclados, el mouse y los CPUs. Sabemos que tenemos computadoras integradas todo en uno. Bien, las iniciales de lo que viene siendo CPU, en español serían unidad central de proceso. Esto cambia, por ejemplo, aquí están las siglas en inglés, en España le llaman unidad central de procesamiento, pero viene siendo básicamente lo mismo. El CPU es el cerebro del ordenador a lo que nos referimos de la parte de la computadora. Es el que controla y origina los comandos directos que generan las diferentes funciones del CPU. El CPU es el que se encarga de realizar todos los cálculos del código binario de la computadora. La computadora maneja un sistema binario compuesto de uno y ceros y nosotros hablamos en español o inglés. Entonces, el CPU se encarga de traducir eso. El CPU es el que tiene el procesador, que es el que maneja toda la computadora, tiene las memorias, tiene todos los circuitos y están dentro de esto llamado gabinete. Bien, los dispositivos periféricos van a ser todos aquellos elementos que nosotros conectamos al CPU y que nos va a permitir meter información, sacarla e inclusive almacenarla. Entonces, todos los dispositivos podrían ser los audífonos, las cámaras, las impresoras, el mouse, el teclado y todo aquello que yo le conecte a mi CPU. Muchas veces vemos venta de periféricos, a eso se refiere venta de accesorios. Bien, el teclado, que es uno de los accesorios más utilizados, o el dispositivo, es un dispositivo de entrada que nos permite la captura de datos. Y una de sus tareas va a ser entregarme qué significa cada una de las teclas. Los monitores o pantallas, los monitores son los anteriores que parecían televisiones, que son los más anchos. Hoy en día, pues ya manejamos las pantallas. Este es un dispositivo de salida que nos permite visualizar la información que nosotros estamos manejando. Estas pantallas manejan lo que se llaman pixeles. El pixel es una parte en la que se dividen los dibujos. ¿Han visto la película de pixeles? Si pueden verla, por favor, se las encargo y me hagan un resumen de tal. Si yo la pantalla la divido, las anteriores que se dividían de 800 por 600, hagan de cuenta que se dividían 800 cuadritos por 600. Cada uno de esos cuadritos era un pixel. Por eso nuestros dibujos anteriores o videojuegos se veían cuadrados. Hoy en día, las pantallas tienen de 1024 en adelante pixeles. Estas divididas en más de 1024 y por eso es que hoy se ve más importante o más clara la imagen. El mouse o ratón es un dispositivo de entrada y de direccionamiento que nos permite elegir información en la pantalla por medio de un puntero. Utilizamos comúnmente el clic para los que somos todos diestros. El clic izquierdo es para seleccionar y el clic derecho nos saca un menú emergente. El escáner es un dispositivo de digitalización o de entrada. Es una cama de cristal que nos permite introducir en forma directa una imagen o un texto a la computadora. Ustedes ponen la imagen aquí, cierran y al darle a escanear una lámpara empieza a leer como las copiadoras y esa dicha imagen nos va a aparecer en pantalla. Así es como se envían muchos documentos sobre todo al gobierno. Bien, los dispositivos señaladores o apuntadores son aquellos que nos utilizan en vez del mouse que pueden ser los lápiz ópticos o los láser y los touch, inclusive las tabletas donde nosotros ponemos firme y seleccionamos ya en forma automática. Por ejemplo, cuando ustedes van a sacar su credencial de lector o su licencia ya aparece una de estas tablas con un lápiz óptico y ahí ustedes firman y esa firma es la que estampan en su credencial. Los dispositivos biométricos son aquellos que se utilizan como el dedo para hacer la huella digital y la lectura de los ojos. Esos son los nuevos sensores que se utilizan, que inclusive ya vienen en los celulares. Los lectores de banda magnética son los que utilizan los bancos para leer los códigos de barras de las tarjetas de crédito. Los lectores de códigos de barras son como los que vemos en el centro comercial que están fijos o inclusive muchos trabajadores traen en mano justamente una pistola de estas que al leer el código nos da ya la información de ese producto. Hoy en día los celulares también tenemos lectores de códigos. Las impresoras son un dispositivo de salida que nos permite mandar en papel la información que nosotros deseamos. Manejamos varios tipos de impresoras, como viene siendo la impresora láser que maneja tóner en polvo, como las copiadoras, los multifuncionales que tienen el escáner sirven como copiadoras y como impresoras. También tenemos otras como inyectores de tinta, que es para mayor calidad e imprimir a color. Y también hoy en día se manejan las impresoras de tickets. Las impresoras de punto o matriz son las primeras impresoras que salieron en el mercado. Hoy en día se utilizan en algunos lugares, se producen muy poco y por eso aumentó su valor, pero sí existen. Este tipo de impresoras son las que van y yo utilizaba una de ellas hace muchos, muchos años. Estas utilizaban cintas dependiendo de la marca, por ejemplo esta utilizaba una más larga, había unas que están aquí y van recorriendo. La matriz es esta bola donde tiene todas las letras y va incluida en esta parte de la impresora. Cuando va a imprimir la A, lo que hace es que gira, se pone del lado de la A y el lado de la cinta queda de este lado y la presiona contra el papel y así es como se imprime. Las impresoras de inyección de tinta son de mayor calidad y manejamos cuatro colores básicos, que viene siendo el amarillo, el azul, el negro y algunas vienen los tres colores en uno solo o vienen por separado. Nos da mayor calidad e inclusive ya se pueden imprimir fotografías. Los multifuncionales, como mencionábamos, tienen la capacidad de funcionar como impresora, como copiadora e inclusive como escáner. Hoy en día también se maneja mucho la impresión de tickets. Estas impresoras también llamadas mini printers son las que nos permiten ya imprimir todos los recibos que nos dan en las tiendas comerciales con rollos de papel. También tenemos el plotter, que es una impresora más grande y tenemos varios tipos. Una de ellas es la que nos permite hacer las impresiones grandes como los carteles que venden afuera de las tiendas, los que imprimen los planos de las casas, inclusive muchas veces en la universidad les van a decir un trabajo necesito un ploteo, o sea que tiene que ser una impresión más grande de un elemento. Otro tipo de impresoras es donde se imprimen las lonas, justamente las lonas que vemos siempre en la calle son máquinas del tamaño inclusive de un cuarto que tiene una mesa y toda la impresión de esa lona va cayendo en la mesa y la van recorriendo para que no se manche porque va saliendo la tinta caliente. Y por último tenemos un plotter de corte. En ese se pone una tira de vinil y lo que hacen las cuchillas que tiene el plotter es que van cortando, por ejemplo, letras. Han visto los cuadros rosas que traen los taxis del Estado de México, de la Ciudad de México. Todos esos letreros son creados por estos plotters. Van cortando el vinil y después lo ponen en letreros para que ustedes se lo peguen a los autos, a las paredes y demás. Esta es la impresora de corte de vinil. Estos son los viniles. Inclusive muchos se cortan aquí y luego se planchan para hacer las playeras. Bien, como tarea 1 y se las voy a mandar en la sección de tareas, obviamente en Word, como en el video anterior, van a pasar todo el apunte con su respectiva portada y me la enviar a mi correo. Mi correo con minúsculas es profesorfernando2020 arroba gmail.com Que tengan una excelente tarde, chicos.